bienvenidos queridos amigos una vez más a este canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia me gustaría que me dejen en los comentarios de qué país ven este contenido comencemos tal amigos en esta ocasión aquí podemos ver de que están celebrando el cumpleaños de elena y llega su mejor amiga irlanda la cual le da un gran abrazo de felicidad y todos se encuentran muy feliz por este motivo aquí podemos ver de que elena está conversando con su amiga irlanda y le dice prométeme que si yo muero te quedarás cuidando a jorge y a mis hijas landa les responde y le dice de qué estás hablando como que si te mueres buenos amigos lo que está pasando aquí al parecer es que elena está enferma de muerte pero ella no le ha dicho nada a su familia para que ellos disfruten en cada momento de felicidad hasta el día de su muerte esto es lo que parece que está sucediendo por otra parte elena le dice a irlanda que después que ella había terminado con su novio héctor no había estado en otra relación y ha pasado mucho tiempo por ende le dice que ella necesita una persona a su lado que la quiera y que la valoró amigos del hombre que ella le está hablando es de su esposo al parecer ella lo que quiere es que cuando ella muera su mejor amiga se case con su esposo mismo queridos amigos ella ha entendido de que jorge ha sido un gran esposo para ella pero como ella sabe que está a punto de morir pero nadie más lo sabe pues ella quiere su deseo es de que su mejor amiga pase el resto de su vida con jorge por otra parte podemos ver de que jorge llega y le brinda a cada una de ellas una copa de champán ese momento úrsula la madre de elena ver que ella deja a jorge y a irlanda solos y le dice tienes que tener cuidado con esa mujer y tu esposo pues al parecer ella te lo quiere quitar pero elena se hace la tonta y le dice que no sería capaz de esto pero recordemos que en el fondo pues ella lo que quiere que ellos dos formen una familia pues ella sabe que está a punto de morir y repito nadie más lo sabe podemos ver de que elena se está dando un beso con su esposo jorge pues si cada uno de ustedes se fijan en el semblante de su rostro pueden ver que ella está como de pidiéndose dos minutos más adelante ella se pone mala de salud y la llevan al médico y ahí se dan cuenta de que ella está a punto de morir de que no tiene esperanza de vida pues esto ya ella lo sabía y por eso tenía esto preparado lamentablemente elena acaba de perder la vida jorge está con el corazón destrozado pues él amaba a su esposa grandemente pero ella antes de morir le dijo que se acercara a su amiga úrsula y formarán una familia pero él no está muy de acuerdo con esto pues a la mujer que él siempre ha amado es a ella y ahora por cosa de la vida la ha perdido queridos amigos luego de haber sepultado a elena su amiga irlanda está ahí en la casa con su familia para darle el pésamo y le dice a sus hijas que ella siempre estará con ella y esto hace enojar a úrsula y úrsula le habla mal y le dice tú lo que quieres aprovecharte y quedarte con morir pero no lo vas a lograr pues de mi nieta me encargo yo planta a ver esta reacción de parte de úrsula se queda estupefacta y se siente ofendida y se marcha y a jorge esto no le gusta para nada pues irlanda no ha hecho nada malo y úrsula no quiere saber de ella pues lo que acontece es que úrsula sabe de que irlanda puede quedarse con su esposo aunque ella no sabe a ciencia cierta que eso eran los deseos de elena pero ella está levantando falsos testimonios para que sus nietas la odien aquí podemos ver de que ella comienza a entrarle cosas en la cabeza a sus nietas y le dice esa mujer es una aprovechada no ha respetado ni siquiera la muerte de su madre cuando ya se le está ofreciendo a su padre y díganme ustedes que va a acontecer ahora que ella venga a vivir a esta casa y en ese momento las niñas salen corriendo detrás de elena para decirle unas cuantas palabras bueno queridos amigos aquí podemos ver de que úrsula está causando la decaín pues está provocando un problema entre la familia me ha gustado esta historia no te pierdas la segunda parte que viene a continuación queridos amigos hemos llegado al final de este vídeo si le ha gustado darle like y compartanlo y no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en recibir nuestros contenidos y recuerden que es importante nosotros ver en los comentarios desde qué país ustedes ven este contenido hasta la próxima